Buenas, soy Reddrex y aquí estamos con Dark Souls 2 Y hoy vamos a investigar, y no sé ni lo que digo, investigar toda la zona esta, el disparador negro Y por aquí nos enviaban a un sitio muy peligroso Para mirar la zona, lo malo es que como he cargado la partida Pues van a estar por aquí Las estatus estas Y los bichos aquellos también Pero bueno, espero que no me la líen A ver Los gusanos esos pasamos de ellos Creo que no pueden salir de ahí Como salgan ya, me cago en todo Vale, la parte interior Me cago en todo Vale, uno menos Vale, vale, otro menos, otro menos ¿Qué nos dan estos? Somentos grandes y titanitas, perfecto Estoy por cargármelos para que no hagan ruido, en serio, eh Qué cansinos Los cargo A ver, por aquí no hay nadie, vale Me voy a cagar No, no A ver Usted, le he quitado media vida con dos golpes En serio Vale, uno menos La otra vez creo que no me los cargué tanto No le he quitado tanta vida, ¿no? O es cosa mía Salimos, saltamos, saltamos A ver, que ataque Cuidado Cuidado Toma en la cara Y Vale, estaros quietos Que no tengo ganas de Piedra de veneno Que no tengo ganas de escucharos Venga, vamos por aquí Que Tenemos que ir Venga, venga, venga Cuidado Si me de golpe no le he quitado mucha vida, ¿eh? ¿Por qué? Vale Madre mía, seguimos por aquí Por aquí nos fuimos Estoy por Uy, va Estoy por Cogerme el ande Torcha Porque parece que es oscurillo Hay un cofre ahí A ver, a ver Aquí hay un cofre A ver Se debe haber algún golpe Vale Es un cofre normal Abrimos Espero que no sea una trampa Vale ¿Esto qué es? ¿Bendición divina? ¿En serio? Pues nada Y creo que me faltan más sitios por ir Me han tirado un veneno estos Están los quietos Ahí arriba no he ido No sé si hay algo O puedo ir ahí Eh, eh, eh Ya me estoy mirando ¿Desde dónde? Por la otra parte Es que creo que me faltan cosas por esta zona Pero no sé por dónde Creo, eh Vamos para allá Lo malo que aquí están tuyas Estas cosas Me van a alargar mucho los huevos Madre mía, madre mía Madre mía Por aquí fui, ¿no? Sí Sí que fui, sí que fui ¿Dónde está el bicho este? Ahí Muere Pues yo he recordado que había más estados No, o es cosa mía Han desaparecido todas ¿Será porque me he cargado al jefe? En los patentes No, bueno, paso, paso, paso O sea, tengo la garganta un poco mal Perdona Vale, pues Parece ser que nos tenemos que dirigir hacia delante Sí, vámonos entonces Aquí luchamos contra el podrido de la parte anterior Conseguimos Eh Tiene que haber aquí una entrada, ¿no? Por algún lado Porque si no, no puedo continuar Ahí conseguimos un objeto Que se llama semilla de fuego ¿Puede ser? Hace mucho tiempo que lo juego, eh A ver, ¿cómo se llama? Semilla de fuego, ¿es esto? Sí, semilla de fuego para fortalecer La llama de piromántico Vale Ostias Esto no lo vi en la parte anterior Pero supuestamente Tendría que haber un hueco Por eso he venido Para buscarlo Uy, va Hay huecos aquí ¿Esto qué es? ¿Un cofre? Vale, abrimos esto ¡Vuelvo de hueso sublime! ¡Oh, perfecto! Esto era para mejorar el frasco de estos En Mayula Y esto, ¿por dónde lo lleva? Ostias Esto es una hoguera primigenia, ¿no? Porque lo matamos en la parte anterior Y aquí no parece que hay nada Voy a encender esto Voy a encender para que se ilumine la zona Pero aún no la voy a utilizar Aún no la voy a utilizar Sí Se ha arribado una hoguera primigenia Yo creo que me faltan cosas por instrucción Uy, va Hoguera de desfiladero Joder, macho Yo no sustaco El trofeo Tengo el sonido un poco alto A ver, a ver, a ver Aquí me suena Que vi Vi como un Un camino por donde ir Y ahora no lo veo Es cosa mía Este camino vi Pero no sé si había otro camino Este camino solo que no me lleva al cofre Pero ahí arriba se supone que te tiene que ir, ¿no? ¿Dónde están estas? Estatuas ¿Por qué aquí hay muertes? Bueno, los bichos, ¿no? Habrá muerto con el bicho este A ver, vente para acá Vente para acá Que no quiero morir Tontamente Y arriba parece que puedo ir Hay como un camino Pero no sé desde dónde puedo saltar Vale, pues parece ser que es cosa mía Pero yo pensaba que había más cosas Por esta zona A lo mejor si A lo mejor hay algo ¡Eh, eh! Que hay algo ahí Ahí no he ido Hay algo ahí abajo Os tiramos, os tiramos, os tiramos ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Está cerrado Uf, un poco más y me caigo Tres mensajes Mirad atentamente y lo hago abajo ¿Qué cojones? ¿Dónde me lleva esto? La diaparda, no puedo subir Ah, por aquí ¿No? Uf Esto parece Que necesitamos una llave para abrirla Esta puerta Pensaba que era la puerta de... Otra puerta de estas con el símbolo del rey Pero no Es una puerta normal Tiene que ser por aquí Uf ¿Listo? Parece como si fuera un objeto Pero no lo he cogido yo No sé dónde estoy yendo Y me voy a caer Voy a morir, ¿verdad? ¿Dónde coño estoy? Espérate Para ahí hay como un camino, ¿no? Hmm Ahí parece que hay un camino Pero no me pillo, ¿sabes? Bueno, aquí No hay nada Para la derecha Aquí a la derecha no hay nada Así que si me tiro, me tiro por aquí Macho Uf Vale, pues sí que hay algo aquí Madre mía, madre mía Esto sí que no me lo esperaba No pensaba que tendría que bajar por aquí Tengo que encender La antorcha, ¿eh? Anciendo, anciendo Estoy escuchando algo ¿Dónde están? Aquí No, pues tengo 11 Entendemos, entendemos Vale Paso de leer esto Pero bueno, a ver En lugar de ir delante Y luego de mirar veneno ¡Oh! 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 ¿Qué os he hecho? ¡Hostias! ¡Venga! ¡Hasta luego! Ah, pues no me quitan mucho, ¿eh? Me voy a poner El escudo Hombre, si se tiran ahí encima Esta vez Voy a curarme Espero que no haya nadie por aquí ¡Joder! ¡Joder! Esto es que no me lo esperaba Aquí hay un camino ¡Oh! ¡Me meto, me meto! ¡Me voy de aquí! ¡Hasta luego! Ahora, ¿dónde me lleva esto? ¡Uf! Menos mal que eso no me hizo el veneno ¿Dónde me lleva esto? ¡Uf! ¡Qué susto, tío! Vale, esto parece ser... No sé dónde estoy ¡Aquí es donde no podía ir! Si me tiro La cago Vale Hostia puta Tengo que bajar, ¿eh? Para matarlos Y para ver qué hay ahí abajo Aquí he visto un objeto Bueno Era abajo Estaba el objeto Bajamos, bajamos Entonces Creo que voy a morir Espero que no me puedan dar O que no me empujen desde aquí, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Dónde están? ¡Me asusto! Están muy ahí ¡Ostia! ¿Qué dices? ¡Cúrate, cuírate! Espero que no ataquen desde ahí O sí ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Hostias! Hostia, si me hubiera protegido aquí Me tirara, ¿eh? Me iba a tirar ¡Madre mía! ¿Cómo me cargo a estos? Me voy a pegar un poco O menos acerca, ¿no? O sí Esto no se puede bloquear Se me ha ido la voz y todo ¡Me pega, me pega por detrás! ¡Hostia, la garganta, macho! A ver qué hace Tío, hombre ¡Hombre! ¡Hostia, tío! Vale Me esquivo ese Vale Tiro para atrás Cuidado que me pego por detrás ¡No! ¡Uf! ¡Hasta O! ¡Vamos al límite! ¡Me cargo uno, me cargo uno! ¡Uf! Tengo que esquivar Tengo que esquivar ¡Ah! ¡Joder! Pues esto no se pueden cubrir, ¿eh? ¡Cuidado! Que estos no se cubren O sea, no te puedes cubrir contra ellos Hay que... Ya, he llegado hasta aquí ¿En serio? ¡Madre mía! Hay que ser mejor de cerca, ¿eh? Mejor de cerca Bueno, 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 bueno ¡Alargate, alágate! Aquí no hay hueco ni nada No hay nada Aquí hay un pasillo No sé si es donde estaba O no Vale Aún me ha pillado Bueno, me ha quitado poco Venga, a ver ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¡Me curo, me curo, me curo! ¡Uf! ¿Qué susto puede ser? ¡Ay, madre mía! Me ha pillado Este, este, este es un poco raro, ¿eh? Como ataca La verdad Menos mal que me voy a curar a la de arriba A ver cuando pueda Que si no Ahora, 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 ahora Me lo cargo, me lo cargo ¿Ya veo olvidada? Tía, ¿eso qué? Y alma de un gigante Madre mía, el gigante Cuidado con él Llave olvidada ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Ahí, ahí Llave lanzada a la alcantarilla Llave encontrada en la alcantarilla De diseño indicado y origen desconocido En la alcantarilla no lo he encontrado En la alcantarilla de Mayula Se han lanzado cosas terribles de todo tipo Que han dado paso a un asentamiento De mugre y caos ¿Esta llave abre esta puerta? ¿O la puerta que encontremos en En la alcantarilla? Pues no sé No tengo ni idea Y aquí veo un hueco Un cofre Vale, a ver esto qué es ¿Esto qué es? Anillo de gigantes más uno Y hueso de dragón petrificado ¿De gigantes? ¿De gigantes? Era... El que me subía el equilibrio ¿Puede ser? Sí Hmm... Este es el que le compramos a... ¿Cómo se llama este? Gablan Este es el que le compramos a Gablan En... En el muelle de nadie Y este es el que hemos conseguido aquí Que aumenta la estabilidad ¿Cuánto me aumenta? Esta aumenta a 82 O sea, 10 Y esta aumenta a 20 Bueno, bueno 20 la verdad es que está... 20 de estabilidad Está bastante bien La verdad es que podríamos haber cogido primero El anillo Para que no nos... Bueno, seguramente Aunque tengas el anillo equipado Y tengas una guardadura Te tira al suelo igualmente, macho Intenta derecha Sí, la derecha es para salir Vámonos de aquí Aunque eso... No lo cogió, ¿no? Tengo que saltar hasta allí Saltamos Venga ¿Esto qué es? Talismán de plata por 4 Lo jodido ahora es cómo salir de aquí Porque por aquí no puedo, ¿no? O sí Sí que puedo, sí que puedo Vale, vale, perfecto Es más fácil saltar Pero para salir por ahí A ver, vámonos La llave olvidada Vamos a ver si es de esta puerta Y si no, lo vamos a la cantarilla A ver qué contiene Esa puerta Vámonos Vámonos Era por aquí ¿Por aquí no es? Por aquí Me tenía que tirar por algún lado A ver Por aquí, por aquí A ver, por aquí Hostia, qué susto Por aquí, por aquí Venga A ver esto Oh, olvidada Abrimos esto, ¿qué es? ¿Eso es un tío? ¿Qué haces de aquí? Ah, esto es lo que vimos allí Madre mía Vale, pues creo que este nos enseñará maleficios, ¿no? Y los maleficios Normalmente se suben Con inteligencia y fe Así que creo que para hablar con este Necesitaremos Diez de inteligencia y diez de fe, ¿eh? Más o menos es lo que pienso yo Nos curamos Porque sí Vale, pues nos piramos de aquí A lo mejor esta llave tan hoy no sirve para La alcantarilla Así que voy a ir Voy a ir porque Sinceramente quiero Quiero ir A ver si se abre la puerta Cuando llegue A donde está la puerta Pues lo Os lo enseñaré Espero que pueda subir ahora, ¿no? Vale, sí Sí, qué susto, digo Ya me he caído Vale, pues cuando llegue a la Uy, va Aquí sí Aquí sí hay que disparar En el otro, ¿no? Qué susto, tío Vale, vámonos A ver, ¿dónde está La bajada? Ahí Vale, vámonos, vámonos Vale, cuando llegue a la puerta Que vimos en la parte anterior No, en la anterior Hace dos episodios Pues volveré Venga, me voy Viajamos A la alcantarilla ¿Dónde está la alcantarilla? Aquí La que está más cerca Es esta, abajo O no Hostia, no me acuerdo Vale, me voy a esta Ya nos veremos Cuando llegue allí Vale, pues Venga, a ver Creo que estaba aquí cerca Creo que era lanzándome allí, ¿no? Pero no era así No sé si era saltando desde aquí Ah, no Es saltando desde abajo Creo que es allí Y allí hay una escalera, ¿no? Sí Pues vamos a bajar Rápidamente Al final le he cogido la otra La otra ruta La otra hoguera, mejor dicho ¿Qué dices? Aquí vas a morir A ver Estoy escuchando un perro Pero yo me la aspiro Dale Ahí estamos Venga Bueno, pues vamos a ver Si la llave Si lo va aquí Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro Pero es la misma puerta Vale Venga No quiero que envenenen Ahí estamos Vale, abrimos la puerta Oh La usamos, la usamos Que me envenenan, tío Pero a ver A ver, a ver Empujamos Y me voy Oh Hostias Aquí nos envenenan Seguro Opa Ya estoy envenenado ¿Esto qué es? ¿Armadura de Javen? ¿Qué dices? Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Queda, queda, queda Madre mía, madre mía Me curo, me curo Corre, corre, corre Uff Armadura de Javen Hostias Entonces esto mola más Esto mola más Me curo otra vez Vale Armadura de Abel Para los que hayan jugado El Dark Souls 1 Estaréis flipando Como yo ahora mismo Porque esta armadura Era la hostia En vinagre Como veis Madre mía Como sube La defensa Eso sí pesará Lo suyo ¿Se va a actuar el veneno? Sí A ver ¿Cuánto pesa? Pesa 19,5 Solo la armadura ¿Sabes? Eso sí La mía Esta La de Alone No, esta no Esta Alone Más 7 Esta más 7 Y esta Ya está Ya tiene 299 de defensa Y ni alguna Está subida ¿Sabes? Supongo que esta será especial Así que Solo que se subirá con Titanitas centellantes Hasta más 5 Creo que eso subía Con las Titanitas esas Tiene defensa rayo Lo demás un poco bajo Tiene un montón de estabilidad Como veis De 34,47 La resistencia al veneno Nada Pero al sangrado Muchísimo Madre mía Esta armadura Era muy hardcore en el 1 No sé aquí cómo irá Pero Madre mía Eso sí Pesa Pesa lo suyo Me lo voy a equipar Para que lo veáis Cómo es la armadura Para los que no hayan jugado al 1 Y así sería Madre mía Cuántos recuerdos La armadura esta Venga, a ver Lo que tenía equipado ¿Qué es? Ah, capullo del prisionero Más 7 Alone, alone Más 6 ¿Cuántas tengo de alone? Tío Más 6 Perfecto Perfecto Vale, pues Ha merecido la pena Venir aquí Una armadura de las buenas Aquí escondía En una vasija Eso sí Necesitamos la anilla esta Que teníamos que matar A los dos gigantes Cuidado Vale, pues ahora Yo creo que voy a usar Un hueso regreso Y nos veremos el maniola Para subir un poco de nivel Venga A ver, ¿dónde está? El hueso regreso Aquí Usamos Ahora nos vemos en Mayula Ya estamos de vuelta por Mayula A ver, ¿dónde está la tía? Vamos a subir un poco de nivel Es la única opción A ver, vida Puedo subir dos niveles Pues subo A ver ¿Qué subo? ¿Qué subo? Vigor Para subir el peso La armadura esa de Abel Estará muy bien Y todo lo que tú quieras Pero, joder Pesa lo suyo, ¿eh? Estoy por subirme La destreza hasta 40 Para quitar más vida Es que por ahora No me interesa nada, ¿no? Sí, por ahora No me interesa nada Vigor Sí, por ahora De destreza hasta 40 Voy a subirte de destreza hasta 40 Para quitar un pelín más ¿Cuántas? ¿Cuántas flechas tengo? A ver No tengo, no tengo Voy a mejorar el flasco de estos Que ahora tengo más 4 Y Vamos a quemar El polvo de hueso sublime Ahí estamos Ahora tendré más 5 ¿Sí o qué? Ahí estamos Más 5 Ahora nos curan a más Y No creo que Voy a mirar a ver Cuántas muertes tengo La verdad A ver si ya me dan el anillo Porque no Hombre, no creo que haya llegado A 100 muertes aún Pero bueno Supuestamente este Cuando llega a 100 muertes No sé si tienes que estar En el juramento De él Pero Supuestamente me dan el anillo Pues no, no me dan nada A ver, espérate, espérate un momento Voy a hablar otra vez Voy a hablar otra vez Voy a hacer todo Eh, sí, sí, sí No creo que he ganado Bueno, ya, ya se repite Si ya has dicho algo nuevo Me voy a cagar en todo ¿Sabes? A ver, ¿cuántas muertes hay por ahora? Hostias Vale, pues hay 229 millones De muertes globales De todos los jugadores De absolutos Venga ahí Y aquí aún no tengo nada que hacer ¿No? Nada No sé cómo se le da a eso Pero bueno A ver Con la gente de aquí voy a pasar De hablar Sinceramente Por ahora Y supongo que ya he hecho Todo lo que tenía que hacer aquí Hmm Sí Sí Estoy pensando Vale, pues continuamos Por la Por las puertas de farros Donde nos quedamos Nos quedamos en una hoguera En las puertas de farros Antes de continuar Por donde Por donde tenemos que ir ahora Que es detrás de Ah, no, no, no Si había una hoguera primigenia Estaba pensando Que allí ya no hay nada En... Es verdad, es verdad Vale, vale Me estoy rayando Nos vamos a las puertas de farros Donde nos quedamos A ver Puertas de farros Aquí Sí No, las puertas de farros no Pues sí Estoy rayando muchísimo ahí Sí, sí A la puerta de farros Puerta de farros La segunda hoguera Es verdad, es verdad Allí vamos Fallo Nos quedamos con una niebla En partes anteriores La verdad es que Lo estoy haciendo muy desordenado Pero bueno Es como un let's play Lo malo es que he puesto guía Pero bueno Ah No me gusta esto Y seguramente Cuando me lo pase el juego Dentro de un tiempo Subir otra vez el Dark Souls 2 Pero como Ya siendo una guía Enseando casi todo, ¿no? En un vídeo Más rápidamente Porque ya sabré jugar Ya sabré las zonas Ir rápido por los sitios Y seguramente dentro de un tiempo Cuando me pase el juego Para que no se haga pesado Subirlo otra vez dos seguidos Dentro de un tiempo Pues lo subiré Todos secretos En una zona Y tal, ¿vale? Y así se haga una guía Un poco mejor Porque lo estoy haciendo más Como un let's play, ¿no? Pasándome yo el juego Y ya está Después de este Este palique Nos vamos allí A las puertas de farro Bueno Pues si recordáis Aquí había Un montón de Mecanismos de farros Pero Casi todos Son para Hacer trampas A los que Podamos invocar a esta zona ¿No? Con la Con el juramento de rata Así que No voy a utilizar ninguno Por ahora He conseguido unos cuantos Pero no voy a utilizar ninguno Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque no sé cuánto llevo de vídeo Y creo que esto es un jefe Supuestamente, ¿no? Será el jefe de esta zona No estoy seguro Pero por si acaso Lo vamos a dejar para la siguiente parte Dad like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego